Es que cuando la cuento parece que estoy fargando, pero cuando uno hace cosas por los demás, lo mejor es ser anónimo. La que se apecina. Tengo una ONG. ¿En serio? En África. Estoy haciendo pozos para los niños deshidrataditos. Bueno, Amado, esto es muy bonito. ¿Y dónde está? ¿Eh? El lunes por la noche. En Tol Congo. En Telecinco. En Ludo.